Cuando estás en el extranjero, sales de tu zona de confort y estás sometida a riesgos o incertidumbres que a lo mejor estando en Pamplona, en la ciudad de toda la vida, no te expones. Entonces creo que es una lección que te hace más fuerte. Mi nombre es Begoña Sánchez Morcillo y he estado viviendo en el extranjero por más de 10 años en la ciudad de Londres. Los últimos años me he centrado en lo que es la tecnología de satélites y he estado liderando proyectos y programas dentro de una compañía allí. Y actualmente me encuentro yo en Pamplona. Sí que he cambiado la industria de satélites y he venido a eólica. Todas las experiencias que has tenido en el extranjero que te han hecho llevar de una manera a día de hoy más diferente o de tener un nivel de resiliencia mucho más fuerte es lo que te aporta a día de hoy a tomar decisiones mucho más rápido o de una manera o con una visión mucho más amplia. Al final estar viviendo en ciudades grandes, pues sabes que a lo mejor desplazamientos para ver un amigo te van a costar tus 40 minutos o tu hora. Y aquí en Pamplona es una maravilla de que en Sevilla puedes acercarte a ver a alguien o hacer cualquier recado, en 15 minutos estás. Entonces eso es algo que sin lugar a dudas se valora mucho. Next nos conecta.